Música Juntas de vecinos, uniones comunales y organizaciones de discapacidad recibieron de mano del alcalde Cristian Vitori subvenciones para fines específicos como forma de apoyar el trabajo comunitario. Hacemos una pequeña contribución con estas subvenciones, a las organizaciones, ellos ponen una parte, las comunidades, otra parte la ponemos nosotros como municipios y así vamos construyendo comunidades, de manera que estos son proyectos pequeños pero que generan un gran impacto en las comunidades, así que solo desearles que ojalá más no la obra ahora con estos aportes. La iniciativa, enmarcada en la Ordenanza Comunal de Participación Ciudadana, permite apoyar proyectos destinados al desarrollo comunitario de organizaciones sociales asociados a las áreas de infraestructura, equipamiento, medio ambiente y gestión. Con los FONDEB lo que nosotros buscamos es que estos dirigentes, todos los dirigentes de la comuna tengan las facilidades para poder desarrollar proyectos a beneficio de la comunidad. Cabe recordar que este año se entregarán 136 FONDEB a juntas de vecinos, aumentando en comparación al año 2014, en un 14% la ayuda para este tipo de organizaciones. Es y ha sido un gran apoyo porque me ha permitido, ya que tengo sede propia, participar en la subvención del FONDEB para ampliación de la sede, para estucar y pintar la sede. Es muy útil para los dirigentes porque podemos tener la oportunidad de tener cosas para nuestros vecinos, para nuestros socios y mejorar la calidad de vida para ellos. Es así como estas iniciativas forman parte de la política de apoyo y promoción de las organizaciones sociales por parte del municipio, que no solo se traduce en transferir recursos, sino también dar responsabilidades a quienes ejecutan los proyectos en cada barrio.